Esto es el Guanaco y McDonald's Yo sé que lo mío te enciende y que escuchaste que algo nuevo en el disco Que el Guanaco suena, que el Marginal suena, y mismo para hacer el Guanaco Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Y cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso Sentirás el pum, pum, de mi interior, dame la trabajo, vamos a tancer Que sacude y menea, dale que mi música es la que suena Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Y cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso McDonald's, McDonald's, levanta la mano que el grimo de jodas Yo, el Guanaco Y jace el bólico en la forma que te hago Y es que no se palma, tiene fama de gato Yo sé, que lo mío se entiende, y que escucha te caigo en el disco McDonald's, 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 McDonald's Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Y cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso Se tira el boom, boom, de mi interior Tanta la tabaco, vamos a tancer Que sacude y menea, dale que mi música es la que suena La que suena en los autos, y la que pasa en el disco Y cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso Mi música es la que suena en los autos, y la que pasa en el disco Y cuando resumba mi bajo, ella le encanta el piso McDonald's, 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 levanta la mano que el grimo de jodas En gato, que jacta el guaito, platito de ortho,wy jamás que el grimo Aquí noše palmas tiene fama de gato Eso lo hizo el Dani Records